Hola, hoy vamos a pintar un bosque. Mi nombre es Erika Méndez, estás en Dibuja y Crema. Gracias por seguirnos, gracias por compartir con otras personas nuestros videos. Vamos a empezar haciendo unos árboles. Como te decías, vamos a pintar un bosque. El detalle de un bosque, por supuesto. Por lógica, jeje. Hicimos dos troncos muy grandes, dos árboles. Y vamos a pintar un tercero de este lado. Y vamos a hacer uno pequeño que viene así y cruza todos los árboles que tenemos en segundo plano. Y este, pues claro, está en primer plano. Hacemos las ramas de este arbolito. Aquí vamos a sacar un tercer tronco, tercero, cuarto. Que se pierde de este lado, ¿ok? Y aquí va un árbol atrás, en segundo plano. Este es el que está en primer plano. Entonces es como nuestro actor principal. Este es el tronquito. Y los detalles, otros detalles. Aquí viene otro tronco causando. Los vamos a hacer con el pincel. Voy a simplificar un poquito la pintura donde estamos copiando el ejercicio. Porque no vamos a tiempo de hacer tanto detalle. Pero, en fin, así está el tronco. Uno, dos, tres, cuatro árboles, cinco árboles estamos poniendo en total. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el fondo. Voy a mojar atrás de los árboles que pusimos en primero y en segundo plano. Que son los troncos gigantes. Porque es un bosque siempre verde. O sea, árboles muy grandes. Con muchísimo follaje. Y se ve que estamos en pleno verano. No, puede ser primavera porque está todo muy verde. Trato de no mojar los árboles, los troncos. Y voy a empezar, como siempre, con el color amarillo. Para hacer las primeras ramas en amarillo. Por aquí tengo unos amarillitos. Este que está hasta, pero adelante. Le pongo un amarillo más intenso. Porque está más adelante. O sea, un poquito más de pigmento. Y menos agua. Acá pongo unos amarillitos. Ya no tan intensos. Y difumino. Y difumino. Busca los tutoriales que tenemos de paisaje. Tenemos varios. Estamos por sacar un taller. Que se llama Pintando Van Gogh. Errores que nunca quieres cometer. Y cada video te habla sobre... Alguno de las tablas, le llamamos. Que Van Gogh utilizaba. Entonces va a estar muy muy interesante. No te lo pierdas. Vamos ahora a hacer el fondo con un verde claro. Vamos a ir subiendo de valor tonal poco a poco. Entonces hacemos en húmedo. Estamos trabajando esto. Recuerdas que es en húmedo. Y hacemos un poquito del follaje que está en la parte de atrás de nuestro bosque. Aplico el color. Difumino. Matizo un poquito para que no me queden todos los verdes como uniformados. Y voy poniendo diferentes tonos de verdes. Y diferentes tonalidades, ¿verdad? Ahora la parte de aquí abajo oscura. Pues le vamos a poner un azul. Estoy usando azul ultramar y un verde... Un verde viridian o un verde oscuro. Ay, me quedo muy nervioso. Entonces lo voy a oscurecer. Lo voy a hacer para desde primer intención hacerlo bastante oscurito. Y no tener que estar subiendo y subiendo y subiendo el valor, ¿no? Si no, desde un principio lo ponemos bastante oscurito. Y damos unas pinceladas en forma de hojitas. Ok. Y difuminar. De este lado hacemos lo mismo. Y metemos un poquito de... De naranjitas... Amarillo con naranja. Para crear otro... Otro tono de verde. ¿Verdad? Este es tronco, este es un tronco. Este de aquí es... Un esbollaje muy oscuro. Entonces... Oscuro es con algunas partes. Como te dije, vamos respetando las ramas. Y vamos dando forma de hojas. Metemos algunos cafecitos también en nuestro oscuro. Y hacemos hojitas. Hojitas, 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 hojitas. Nosotros estamos haciendo hojitas en negativo. De este lado vamos a poner unos azules. Más textura de hojas. Y nos difuminamos. Difuminamos un poquito hacia acá, hacia la izquierda. Para empezar a recortar esta área de aquí. Meto un azulote, muy bonito. Y difuminamos. El modelo que estamos usando tiene mucho detalle. Pero no hay manera que alcancemos a hacer tanto detalle. Así es que vamos a simplificar. Lo importante es que en este ejercicio, más o menos entiendas. O entiendas como hacer una arboleda, un bosque, ¿no? Que lleva mucho, mucho trabajo. Pero vamos a tratar de simplificar lo más que se pueda. El árbol que está caído en primer plano. Empezamos a hacer el follaje. Y matizamos. Matizamos con unos amarillitos. Y unos bebecitos. Y vamos obteniendo texturas, valores tonales. Para empezar a construir, ¿verdad? Pareciera que estaba como un poquito difícil. Porque es como... Demasiado este... Como si tuviera todo amontonado, ¿no? Entonces, sí, sí lleva bastante construcción. Pero sí quería darles un tutorial de paisaje. Estamos ahorita en la serie de los paisajes. Y claro que algunos están más sencillos. Y otros un poquito más difíciles, como este. Pero no por eso decimos no, ¿ok? Tenemos todo el fondo. Ah, no, nos falta aquí. Aquí te pusimos unos azules en primer plano. ¿Por qué? Porque son sombras. Las sombras tienden mucho a ser azules. Son tonos azules. Son tonos grisáceos. Y de repente como que sentimos que nos perdemos un poquito entre tanta cosa, ¿no? Bueno, antes de perdernos por completo. Vamos a hablar. Este es el primer plano. Tengo que esperar a que se seque para trabajar. Entonces voy a trabajar el plano de hasta atrás. ¿Verdad? Que no lleva mucho detalle porque está hasta atrás. Y no quiero que compita con lo que está adelante. Entonces necesito echarlo para atrás. ¿Verdad cómo lo he hecho? Con poquito detalle. Con poquito valor tonal. A qué me refiero. Más agua que pintura. Y ya me quedan valores tonales más claros. Y ya se va como haciendo hacia atrás, ¿no? Se va como quedando allá atrás. Vamos al segundo. Por aquí tengo lo mismo. Se usan unas ramitas. Nada en gran detalle. No solamente como haciendo un concepto de masas. Porque tengo aquí un millón de ramas, un millón de hojas. Es una arboleda, ¿no? Entonces estamos hablando de millones de millones de hojas, de ramitas, de troncos. Entonces vamos a poner la sensación de todo esto que acabo de escribir, ¿no? Aquí hacemos un tronquito con el blanco del papel. Que bueno, no es el blanco, blanco, blanco. Pero sí es un tono claro. Porque lo más ya está construido. Aquí voy a adelgazar el tronco porque está muy grueso. Y los troncos se adelgazan conforme van subiendo con la altura, ¿no? Conforme quieren ir alcanzando el cielo, se van adelgazando. Ok. Ahora vamos con la tercera parte de nuestra arboleda. Repetimos lo mismo. Con diferentes tonos, diferentes formas. Aquí usa tu creatividad para crear formas, para crear tonos. Tonos, bueno, pues copiarlo lo más que puedas, ¿no? Pero en las formas, pues sí. Date licencia a hacer tus propias formas. Tu propia construcción. Solamente los valores tonales, pues recuerda que están bastante claritos para darle profundidad. ¿Cómo se llama? Y ya, ahí está ya la parte de atrás. Ahora vamos al segundo plano. Donde dijimos que teníamos aquí unos más oscuros. De hecho, están bien oscuros. Y los salimos todo el otro poquito de valor. Y iluminamos. Hacemos pastos, hacemos arbolitos. Hacemos textura. Y seguimos marcando la orilla de los troncos. Como te dije, echa de creatividad. Esto es hora que te va a quedar muy, muy bien. El siguiente voy a volver a subir mi valor. Ya hemos puesto un cafésote. Con azul muy oscuro. Y se va quedando bien padre unos colores abajo. Porque no pasan encima de todo. Y la transparencia. Algo muy, muy importante en la acuarela es la transparencia que logras. Yo sé que hay acuarelas que no son transparentes. Pero lo más bonito son las transparencias que vamos logrando en la acuarela. Eso es lo más bello de la acuarela, que es la transparencia. Y si tus acuarelas tienen transparencia, en mi opinión, pues están más padres, están más bonitas. De la calidad de valor. Para que lo trabajes como si fuera acrílico, pues entonces agarra un acrílico y dale para adelante, ¿no? Para que quieras hacer la acuarela con acrílico. Y luego que el acrílico lo hace con acuarela, pues no lo se puede. Nunca te va a dar. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? Que la acuarela sea transparente y parezca acuarela. Y el acrílico, pues no tiene nada de transparencia. Pero sin embargo tiene su belleza también. El acrílico es una técnica muy bonita. Pero pues el acrílico es... Que se vea que es acrílico, ¿verdad? Aquí lo envolvemos un poquito. Y vamos a trabajar esa parte de acá, que no está muy oscura. Aunque está en un plano más adelante, está más claro. Y parece como muy agregado. Pero hay que irle agarrando la forma a esto. Entonces pues te decía, creatividad, adelante. Bienvenida. Bienvenida seas aquí a este trabajito, a esta pintura. Vamos a hacer un buen ejercicio de creatividad. Un buen ejercicio de concepto de masas, de simplificación. Y de construcción. Estamos construyendo un montonal, así es que. Adelante, no te quedes atrás. Sígueme en el ejercicio. Pausa cuando sientes que ya te quedaste atrás. Si algo no te salió, no te frustres. Vuelvelo a hacer. Sácale provecho a tus accidentes felices. Y parece que ya está el primer plano mucho más seco. Entonces podemos empezar a construir un poquito el primer plano. Le voy a poner un cafezote. Lo café, please, dame. Para marcar este tronco. Es un tronco con bastante textura. Bastante personalidad. Vamos, porque no está así como que el de chito ya. Porque tiene su formita muy, muy simpática. Este tronco se extiende como que es el mismo árbol a este de acá arriba. Que es este, nuestro árbol en primer plano. Está todo tan callado. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Que está todo tan callado. Entonces, este lo continuamos. Y aquí tengo un súper oscurote, ¿te acuerdas? Que pusimos aquí muy oscuro. Bueno, sin ningún reto. Digo, con todo el reto del mundo. Que no se nos pierda. A ver si tengo otro. Todo lo que quiero que se desee. Y extendemos un tronco por aquí. Es muy lindo hacer tronco. La verdad, a mí me gusta mucho. Porque las unas texturas con los colores bien, bien, bien padres. Y eso me gusta mucho. Aquí le he metido unos azules de plano así. Súper lindos, súper oscuros. Y ese es un tronco bastante grueso. Vamos a adelgazarlo. Y ahí que llegue el tronquito. Sale, 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 un lino. Sí o sí, un lino. Aquí se une. Sí. Que se une el tronco. Y pues podemos sacarle. Un agadito que viene así. Ya sabes que los troncos tienen muchas formas bien caprichosas, bien hermosas. Toda la naturaleza es así como... No manches. ¿Quién tuvo esta idea? ¿No? Yo vi esos documentales de... Ay, del Nacional Geográfico, de cualquiera. Y dice, no manches, o sea... ¡Qué maravilla! O sea, neta, qué maravilla. Ese no es otro tronco. Ok. Eso vamos a esperar a que se seque un poquito para meterlo en un tono claro. Y aquí como que hay un tronco tiradito. Ya ves que... Hay troncos tirados en el bosque. Y no sé si todavía parece tronco, o ya no parece. O se me fue un poquito mejor. Esto por la intención de un tronco, ahorita que se seque, seguimos construyéndolo. Y aquí pues que estamos representando, pues también muchas hojitas. Muchas... Muchas hojitas, muchas ramas. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los troncos. Por fin. ¡Tarán! Estos troncos les vamos a meter bastante azulito. Porque están en sombra. Todo esto es una sombra... Este... Le metemos un poquito azul. Y luego los matizamos con un... Con un cafecito. Pero le ponemos un poquito más de amarillo, de ocre. Y de aquí podemos sacar otro tronco. Podemos buscar formas caprichosas, ¿verdad? Este se une con este, este se enreda para acá. Luego, aquí pasa esta rama, entonces nos vamos hacia abajo. Y aquí... Tenemos un fondo muy, muy oscuro. Pero ahorita vamos a oscurecer más el tronco, entonces... Vamos a echarnos este reto. Y vamos a hacer el tronco súper oscuro. Todo un Darth Vader. Y pues no podemos dejar esto tan claro, ¿verdad? Hay que matizarlo un poquito. La que se va a quedar es el mismo... El mismo árbol, ¿no? Es el mismo árbol. Tengo esta roncocita. Tengo un musculote viruloso. Y espero que se seque. Bueno, aquí me faltó continuidad. A ver, sí. Es el mismo árbol. No te me pierdas. Entonces, este segundo lo vamos a hacer en tonos claros. Este sí lo vamos a dejar claro. Este es un árbolito que estaba ahí y está recibiendo más luz. Entonces se ve bien clarito. Y se extiende hacia arriba con esos mismos colores. Ese mismo valor tonal. Clarito. Uy, me salió de la falla. Parezco niña de kinder. A veces yo bien malvada, ya toda frustrada con mis niños, que luego no, en la escuela, ¿no? Que tienes alumnos que no les gusta dibujar, entonces son un reto. Y yo, que no puedes hacer una raya, toda esta estética. Te voy a regresar a kinder, para que hagas ejercicios de rayas y de círculos. Bien malvada. A veces los maestros somos malvados, ya en nuestra frustración de que el chiquillo no quiere trabajar, ¿no? Normalmente no quiere trabajar, no es que no pueda, es que no quiere. Y a veces no puede. Hay que ser honestos. No todos tienen las nuevas inteligencias emocionales. Entonces, ¿sabes qué? Pues, ahora sí que ofrezco una disculpa por mí y por todos mis compañeros, que hemos sido crueles, malvados y no hemos sabido controlar nuestra frustración. Y pues, ya que estamos en el camino de las disculpas, también ofrezco disculpas por los papás, que exactamente hemos hecho lo mismo. En la frustración de que no me entiendes o no me quieres entender, o te vale, o estás haciendo cosas que son para ti más importantes. Pues la regamos los papás, la regamos bien gancho. Pero la buena noticia es que un día tú vas a ser papá y te va a pasar lo mismo. Así es que mejor perdona, olvida y sigue adelante con tu vida. Porque así como unas personas son injustas con los otros, nosotros somos injustos con otras personas. Y si nos perdonamos unos a otros, la vida es más fácil. En cambio, si conservas el rencor y ahí estás toda la vida enganchado con el rencor, pues ni progresas tú, ni progresa la relación y te quedas como atorado en el pasado. Entonces, suelta el pasado, camina al futuro, que está más chido el futuro que el pasado. Perdona, para que seas perdonado. Y no, no estamos en misa. Ahora, este tronco lo voy a poner con muy poquito detalle, porque quiero que se quede así, como bien perdido. Ya tengo mi arboleda bastante bien construida. Me lo echa muy rápido, ¿verdad? Vamos a meter otro poquito de detalle, perdón. Aquí, en el primer plano. Que a mí me pince algo, que es de que se te mueve así. Que me pongo un pincel más delgadito, que me dejen construir mejor. Y hago unas ramitas, unas hojitas de primer plano. Vamos a sacar una pincelada, ¿sí? Se extiende, como que le damos un poquito de redondez. Después, marcamos unos muy oscuros, para delimitarlo. Y también le ponemos los oscuros de este lado, para delimitarlo, ¿ok? Nos podemos unir a esto, y difuminamos. Difuminamos y construimos. Difuminamos y construimos. Tenemos más hojitas aquí. Y este agastomilés. Y, ah, aquí vamos a ver. Voy a poner entre sombras y plantitas, una construcción súper, súper, como te diría, un poquito abstracta. Para que me digan que no seamos abstracto, que en el figurativo no hay abstracto, ¿cómo no? ¿Ves? Esto es súper abstracto. ¿Verdad que sí? Entonces sígueme, comparte este video con alguien que sabes que le gusta pintar, con tu mejor amiga, tu mejor amigo, con algún familiar que sabes que pinta. Danos tu opinión positiva, por favor. No se me van a poner trollers y poner cosas súper horribles. No, cosas bonitas, positivas, que nos ayuden a mejorar un momento. Algo que te gustaría que pintáramos, súper bien. Feliz de hacerlo. Ya hemos tenido personas que nos dicen, quiero que me pintes este, mi mascota. Y no me coloque un juguete que es su preferido, que lo hicimos varias veces. Está en TikTok. Síguenos en TikTok. Dale like. Síguenos. Comparte. Vamos a hacerlo como un poquito más delgado. Esto te amaba demasiado la atención, entonces lo envolvemos un poquito más con lo que ya tenemos ahí. Y ponemos unas ramas para terminar. No sé ni cómo onda de tiempo. A lo mejor ya me pasé el tiempo. Y estoy súper basada, súper largo el video. Es que lo pesa demasiado. Y mis chicas que editan. Pues sí, se queda así como que qué onda. ¿Cómo se debe decir? Un tutorial sencillo y termino siendo una masterclass. ¿Verdad? Bueno, ponle tu firma. Con eso terminamos. ¿Quieres ponerle más detalle? Adelante. Se presta para ponerle un millón de detalle. Pero si no, con esto es suficiente para una arboleda bastante bonita. Bastante construida. Fírmalo, compártelo y comenta. Bye. ¿Tú? No. LaруHebe. No. 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 No.